Veniste del momento adecuado. Ha llegado el momento, mi querida familia, de abrir las puertas de la casa y recibir con los brazos abiertos y llenos de mucho amor y cariño a los suegros. Querida suegra, querido suegro, pase adelante. Lo estábamos esperando. Así que no se esconda cuando se aparezca su suegra. En ese momento que la suegra toque la puerta, usted no se apanique. Y quiero que además, en esta oportunidad, vamos a aprovecharlo como eso, como una nueva oportunidad, independientemente de nuestra historia, vamos a trabajar un poquito. ¿Cuál sería la razón, Alan, para que esta Navidad, hoy, tú puedas recibir con cariño a estas personas? Por supuesto. Y eso va a ser como un mantra que vamos a estar como de alguna forma repitiendo cada vez que existe algún momento tenso. Quizás es el amor de mi pareja, quizás es el cariño para los nietos, quizás es que yo reciba más regalos, por ejemplo. No lo sé, pero hay algunas cositas que podemos ir haciendo en el camino. Estos consejos sabios que nos vas a dar para llevar mucho mejor la relación. Y como dices, es buen momento, señoras y señores, si usted no se lleva con su suegra, su suegro, de verdad, hágalo, inténtelo. Pero créame que va a ser feliz a su pareja, que eso es lo más importante. Así es, así es. Mira, te voy a dar el primer dato. Y esto uno lo prepara antes, desde hoy y hasta la llegada de la familia. Ya cuando estás invitando a tu suegra, ¿no? Exactamente. Nada mejor que mi grupo familiar se alinee como un buen equipo. Si yo tengo un buen equipo con mi marido o con mi esposa y con mis hijos, no van a existir, ¿sabes? Estas costuritas donde comienzan los suegros a decir, a mí me parece que... No, no. Ya los tienes bien educaditos. Exactamente. En esta casa repasamos las reglas del juego antes de la llegada de la familia. Quien recoge los juguetes, quien lava los platos, quien saca la basura. Y todos estamos alineaditos. Esto es formación militar. O sea, como si fuera una clase. Literalmente, te sientas con tus hijos y dices, a ver, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, antes de que llegue, por favor, mi suegra, la mamá de tu papá, porque si no, tata, o viceversa. Exactamente. O cada quien tiene su labor. Cada quien tiene su labor. El equipo se ve bonito, se ve alineado. Así los suegros van a estar más bien es admirando nuestra capacidad como padres. Me encanta. Van a decir, qué bien los tienes educados. O de repente se pone molesta porque me dice, ¿cómo me tienes a mi hijo así, andando de tu cuenta con esa soca? Pero no importa, la idea es tener el equipo alineado. Exacto. Mis queridas amigas, este mensaje va para aquella que, además de anfitriona, su casa representa el hotel. Ok. Donde se queda la gente. Exactamente. Entonces, si ellos están bien en familia, si tú sientes que tu casa está llena, aglutinada de personas, es lo más importante. Hay que comenzar a planear una serie de actividades dentro y fuera de la casa. Que cada quien pueda tener como ese momento de respirar. Y si tú los ves que están echando cuentos divertidos, la mamá con el hijo, y con los nietos, pero tú necesitas tiempo para salir y respirar, agarra tu cartera. O sea, es valido. Agarras tus llaves, claro que es válido. O sea, agarras tus llaves y de plano te vas a dar una vueltecita. Por supuesto, porque es para respirar, es para pasarla bien, es para bajarle dos, y luego llego como un poco más renovada, más tranquila, paseo al perro. Si no tengo carro, paseo al perro. Me voy a la peluquería, al salón, un ratito. Y dejas a tu suegro recordando los momentos familiares con su pareja, etcétera. Está muy bien con los nietos. Es más, le dejas un cafecito, le sacas un álbum, tú ves, pero que de alguna forma se queden a gusto. Y tu suegra va a decir, ay, este mi yerno tan lindo que se fue a comprar leña para la chimenea. Y como a qué hora llega, como que, ¿dónde va la leña? ¿Dónde va la leña? Me encanta, muy bien. Mira, hay un tema que es importante haber mujeres. Si su suegra o su suegro son, en la historia de la familia, los grandes chefs de la casa. Que son normalmente los grandes chefs de la casa. Entonces usted respete ese rol, por favor. Y usted le ofrece algún tipo de idea o algún plato distinto a lo que ellos tradicionalmente cocinan. Para evitar críticas, para evitar aquello de a mí me queda mejor que a ti. Imagínate hacer el mismo platillo que el suegro o la suegra. Y pedir aprobación y comenzar a decir a quién le queda mejor. No, eso no va. Entonces tú ofreces una serie de alternativas diferentes, quizás más modernas, que ella se sienta a gusto, halagada, pero no compita con su cocina. Y ahí la suegra va a decir, ay, qué rico te quedó, mi hijita. ¿Y esto dónde lo compraste? ¿Y esto dónde lo compraste? ¡Algo nuevo! Pero, ¿sabes? Ahora que dice eso, no se tomen a pecho las críticas. Eso no es personal, eso tiene que ver con el momento y con las emociones. Hay uno de los grandes, digamos, momentazos de la Navidad. El intercambio de regalos. De acuerdo. Pues el regalo del suegro o de la suegra es el más importante de la lista. O sea, tiene que ser el más importante. Sí, no necesariamente el más costoso. De acuerdo. Pero que cuando ella lo reciba o él lo reciba, yo siento que hay como un cariñito puesto extra. Que hay como quizás algo que yo supe que tú a ti te hacía falta. O que mi esposo o mi esposa me dijo que ella necesitaba o que le daba algún tipo de afán. Eso va a demostrar y va a generar como un momento especial y de cariño para el recuerdo del año que viene. Así que hay que ponerle mucho empeño. Bueno, sí, esto lo va a recordar la suegra de suegro. Créame todo el año, ¿eh? Con los cubiertos esos que ya saben que es la tostadora. No, no, no. O sea, algo que como dices, entre las parejas se hablaron antes de decirle a mi mamá, fíjate que le hubiera gustado esto. Mediado. Algo, algo. Y si usted no está muy seguro del regalo, pues mándalo con el chiquitico de la casa. Así amortiva un poco el impacto. Pero lo mejor sería de alguna forma sacarle provecho al regalo. Si te toca visitar a los suegros, porque también quizás es importante además del regalo y de, por supuesto, cooperar en la casa, no llegar a sentarte en el sofá y esperar que ella lo haga todo, es importante que tú puedas llevar algo adicional. Ok. Un extra porque sabemos que hay mucho trabajo. Sabemos que definitivamente... Un detalle. Un detallito que puede de alguna manera complementar todo este asunto. Un buen detalle. Un buen detalle porque además todos vamos a compartir de eso. Ok, ok. Me encanta esto. Esto ya es lo que sí se debe hacer. ¿Qué es lo que no debemos de hacer? ¿Cómo va a empeorar esa relación de suegra si en esta época novedeña, si hacemos algo que no debe de ser? Conversar de temas importantes familiares. Deje eso para otro momento, no es el momento. O sea, problemas. Tensiones. Meterte en los planes de la suegra como que, suegra, a mí me parece que usted el año que viene debería, a mí, su casa, nada de eso. También, por ejemplo, sería importantísimo que pueda, por supuesto, si llegó sin nada a la casa de la suegra, ahí va a venir un problema. Mucho cuidadito con las manifestaciones de afecto exageradas. No, y con la pareja, besito, abracito, de a poquito, de a poquito, porque es el momento de... O sea, la pareja que no ve a la mamá que se está ahí. Es como que tanto, como que tanto no. Más de becita.